Mi nombre es Harold Steven Selim Maldonado, ex representante de los personeros del municipio de Yopal. En ningún momento recibimos ninguna queja ni por los estudiantes, ni por los rectores, ni por muchos de los estudiantes que reciben este programa. Como personero, 2022 del Instituto de Educación de la Campiña rechazo totalmente esas acusaciones porque la Secretaría de Educación, la doctora Lida, los personeros, los rectores y todo el grupo de PAE, la Secretaría de Educación, estuvo al pendiente de este programa. Además, el programa PAE fue calificado a nivel nacional como uno de los mejores PAE 2022, donde el Ministerio de Educación le dio un reconocimiento y por eso se le subió el número de raciones de beneficiarios. Entonces, decir a la concejal que por favor no manipule a los chicos. Yo sé que los chicos pueden tener muchas razones, entiendo, he estado en su posición, entiendo que su lucha es correcta, yo los apoyo a ellos en todo sentido porque primero hay que velar por los deberes y los derechos de nuestros estudiantes, pero lo que nosotros le decíamos a ella, no puede venir a calumniar y hacer trizas un programa del cual el año pasado surtió de una manera eficiente y con esas acusaciones que piedras, que virus, que alimentos en mala calidad, que en descomposición, cuando eso nunca se dio. Ninguna denuncia. Presidente, ¿existían los comités de alimentación del PAE para su época? Sí, en mi institución funciona la perfección, en las otras instituciones igual, lo que yo te decía, con la doctora Lía, con la Secretaría de Educación, con los encargados del PAE, se hizo la visita a los colegios uno a uno, trabajando y revisando cómo estaban los restaurantes, cómo estaba la situación con los personeros. Nosotros subimos una comunicación directa, creamos la red de personeros y estuvimos muy, digamos, muy unidos y trabajando en equipo. Entonces, de parte de ellos ninguna denuncia, de parte de los rectores tampoco. Entonces, es un poco preocupante esta situación y esas acusaciones que hace la concejala. ¿Cuál es su mensaje precisamente a los jóvenes que representan hoy como personeros? Usted que ya tuvo esa experiencia y que los vimos hoy bastante alterados, incluso en algunas ocasiones como desinformados frente a la situación del PAE y de otras situaciones que se vienen presentando en la canasta educativa. Pues, que primero debemos informarnos muy bien para hablar, digamos, de esos temas y que no se dejen manipular, digamos, o indirectamente, porque a veces uno de pronto escucha, digamos, a la concejala o escucha tal, entonces uno lo hace como bueno para aquellos que son los expertos, pero ellos no saben, digamos, el trasfondo de la información que le están dando a uno, entonces uno se deja manipular con esa información. Entonces, que ellos revisen la información, la verifiquen si es de verdad y luego ahí sí, digamos, hagan la aclaración. Pero de parte, digamos, de los personeros que ellos no se quisieron presentar, ellos tienen, digamos, el ánimo de hablar, pero ellos solicitan que sea con el alcalde y directamente con la Secretaría de Educación. Y están un poco, digamos, disgustados por la reacción de los rectores al no apoyarlos en esta protesta que hicieron y, digamos, al rechazarlos frente a eso. ¿Cree usted que es justa precisamente ese rechazo de los rectores el día de hoy en no apoyar a los personeros? ¿Cree usted que pues tienen sus razones como rectores del colegio de instituciones y más que vimos que están un poco como groseros también en la posición como estudiantes hacia sus rectores? Pues, digamos, como personeros nosotros tenemos un líder que es nuestro rector y si nosotros tenemos una comunicación directa con nuestros rectores podemos estar informados y podemos trabajar en equipo. Si el rector y el personero no tienen una buena comunicación, pues, difícilmente, pues, no van a poder trabajar. ¿Quizás los personeros no buscaron información con los rectores de las instituciones? Precisamente, digamos, no tienen como una relación con los rectores y ni los rectores ni los estudiantes estaban informados de las actividades que posiblemente iban a hacer. Quisiera acotar aquí que la Secretaría de Educación y la Administración Municipal siempre ha estado de puertas abiertas a hablar con los personeros. Efectivamente, ellos a través de la Asociación Casanareña de Estudiantes Solidarios radicaron un oficio con unas peticiones que están en trámite de respuesta. En ningún momento nos dijeron, necesitamos una mesa de trabajo para discutirle el tema ni nada de eso, pues, ya hoy cuando nos enteramos, pues, llegamos a enterarnos, nos dijeron, no, pues, llamémoslos, contémosles en qué vamos, cómo vamos, qué está bien y qué está mal. Puede ser que muchos de los requerimientos que ellos han hecho sean justas y no se les ha podido dar respuesta por la situación económica y falta de recursos que tiene la entidad y que no es esta, sino todas las entidades del orden nacional. Pero la Secretaría y la Administración Municipal siempre ha estado de puertas abiertas a escucharlos, a tener un diálogo permanente con ellos. Es así que desde el primer, recién fueron elegidos, hicimos una reunión previa con ellos para contarles cómo estábamos y qué dificultades teníamos. Efectivamente, tenemos dificultades por falta de recursos, pero era importante darles a conocer eso. De ahí en adelante no hemos tenido comunicación con ellos y, pues, nos radicaron el oficio, pero apenas estamos en el trámite de respuesta y eso fue radicado el 19. Estamos de hoy o mañana apenas finiquitemos, finiquitemos algunas cosas, trataremos de darle respuesta lo más rápido posible. Pero, pues, como decía el señor, nosotros tenemos 15 días hábiles, pero, pues, no les vamos a dar los 15 días hábiles porque, pues, nuestro deber es contestarle.